¡Gorila de Cahuete se vuelve loco! Hola Gorila ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Quién verga me está hablando? Soy yo Gorila ¿Qué? ¿Mi calabra... mi calaballa me está hablando? Sí Gorila, soy yo La calaballa que te parió Hola Gorila ¿Qué mierda querés ahora? Que me rompas bien el orto No hagas eso Gorila ¿Qué? ¿Me hablaste? Deja de hablar, calaballa de mierda ¿Tu calaballa habla? Sí, yo hablo ¡Habla mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste calaballa de mierda? Cállate bueno palñato ¿Qué le pasó a León de mierda? Eh, nada Es que se asustó conmigo porque la desmayé sin querer ¿Qué? Y la puta madre Tal vez la tuya sea puta madre ¡Chupame el orto! Ya me tienes harto, calaballa de mierda Igual nunca me podrás soltar Y la puta madre Tengo un plan ¿Qué plan? Rompeme el orto y hablamos Ya te gaché mucho, ¿no? Claro que no Entonces ven para acá ¡Oh sí! Ahora ayúdame a quitarme esta calaballa Adiós ¿Qué pasó? Disculpa, es que te hice desmayarte ¡A la mierda de nuevo! La leona que te parió No digas garabatos La puta que te parió de nuevo Mira lo que me encontré Una naranja Qué interesante Te cambio mi calaballa Por tu naranja No, porque está muy rica Y la perra que te parió ¿Ya ves qué más? Me voy a cagar Andate a la puta madre ¡La gorila que te parió!